El terremoto ocurrido el 16 de septiembre de este año en la región de Coquimbo sigue generando consecuencias. Pues la madrugada de este sábado a eso de las 4 de la mañana, un nuevo sismo de alta intensidad sacudió la zona centro-norte de nuestro país. Bueno, fue un magnitud 6.8 que ocurre en la zona de Punitaki, del orden de 40 kilómetros de profundidad. Luego de eso hay otros dos sismos sensibles, también en la zona de ruptura del terremoto del 16 de septiembre recién pasado. Se trató de una réplica del terremoto de septiembre según explica el Servicio de Sismología de la Universidad de Chile. En estos mapas se observa la zona de ruptura de aquel movimiento telúrico que generó graves daños en localidades como Illapel. Además podemos ver que este reciente sismo también se registró en la misma zona. Fueron también estas zonas las que la madrugada de este sábado sufrieron con el 6.8 y luego 6.0 grado Richter con menos de media hora de diferencia. Lo que llamó la atención a los ciudadanos y sobre todo en redes sociales fue la alerta de un tsunami menor tras el sismo, la que generó incertidumbre a qué hacer frente a este tipo de avisos. ¿Qué es esto de tsunami menor? ¿Es hijo de un tsunami? ¿Hay que arrancar? ¿No hay que arrancar? ¿O solo un poquito? ¿O solo los niños? Algunos sinónimos de tsunami menor. Tsunamito, tsunamisito, mini tsunami. ¿Pueden ser más específicos? ¿Tsunami menor significa algún riesgo? Bueno, en un primer minuto lo que se esperó era la probabilidad de que existiera un tsunami menor. Esta es una situación que maneja el sistema, el servicio hidrográfico de la Armada. Ellos son los que levantan este alertamiento y tiene directa implicancia a todo lo que es el borde costero directamente. Una alerta que luego de minutos fue cancelada. ¿Fue solamente preventiva? ¿Qué significa un tsunami menor? ¿Y qué hacer frente a este tipo de avisos? Sí, pues el mar ahora está medio bravo. Se lo mostramos la semana pasada y lo dijo Haroldo, que podía venir un nuevo sismo de estas características en nuestro país. Lo advirtió a raíz de un fuerte sismo que se registró en Indonesia. Atención. Este temblor que pasó de 6,5 ahora sigue como pendiente. ¿Por qué? Porque uno de los sitios correlacionados está ahí como cercanía de El Salvador, Guatemala. ¿Ya? Este sitio está correlacionado ahí con la reunión entre Atacama y Coquimbo. ¿Vendrán más sismos? ¿Vendrán más réplicas del terremoto? ¿O este es un sismo espejo de otra localidad del mundo? Todo eso y más a continuación en Mañaneros.